Se trata de una de las actuaciones más potentes que se han hecho en los últimos años en el ámbito de la sanidad pública en Andalucía. Ha declarado este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación al gran plan de inversiones del Gobierno andaluz en infraestructuras sanitarias, por valor de más de 117 millones de euros. Un plan que contempla un total de 672 obras en cada una de las provincias. Proyectos que, tal y como he explicado, se encuentran en distintas fases, algunos de conclusión inmediata, y que van a ser providenciales para atender a las necesidades y hacer frente a los desafíos de esta terrible pandemia. De esta forma se ponen a punto los recursos sanitarios y asistenciales. Este Gobierno ha tenido desde su primer minuto un compromiso firme y decidido con la mejora de la sanidad de Andalucía y lo estamos demostrando con actuaciones concretas, con hechos, con realidades. Ahí están los planes de choque, los chare, los refuerzos de personal sanitario, pero no esto basta. Por eso hemos emprendido este plan de infraestructuras sanitarias que supera los 117 millones de euros y que beneficiará a toda Andalucía. Ha asegurado durante la visita las obras del antiguo Hospital Militar de Sevilla, donde se ha acompañado del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. El presidente andaluz ha subrayado que el 60% de las obras planificadas en todas las provincias de hasta en marcha y con la previsión de que estén concluidas en el mismo año en un esfuerzo importante, no solo económico, sino de planificación y análisis con los responsables y personal sanitario. A ellos quiero reconocerles el esfuerzo permanente e integral ante la pandemia, ha dicho. Al hilo de esto último, ha citado algunas de las actuaciones como la reforma y ampliación de la UCI del Hospital Regional de Málaga, el Laboratorio de Microbiología y Hematología del Hospital Universitario de Jaén, la reforma y adaptación para el COVID-19 de la segunda planta del Hospital Infanta Elena en Huelva, la ampliación y los equipos e infraestructuras del Hospital del Poniente en Almería, por más de 6 millones de euros, o la reforma y ampliación de la UCI y los quirófanos del Hospital Valle de los Pedroches en Córdoba. Además, se ha dirigido a los padres y madres de las menores que en pocos días comenzarán a acudir a sus respectivos centros educativos, instando a que no lleven a los pequeños a clase en el caso de mostrar síntomas. Si todos ponemos nuestro granito de arena, vamos a amortiguar los efectos del virus, debemos actuar con responsabilidad, ha concluido. Por último, ha recordado que en Andalucía, pese a ser la segunda comunidad con menor incidencia por cada 100.000 habitantes, solo superada por Asturias, se sigue trabajando al 100% para estar preparados ante el coronavirus, en coordinación con los ayuntamientos y otras instituciones. Respecto a las obras en el Hospital Militar, ha insistido en que no son para tiempo, sino que se va a poner en marcha el hospital para su funcionamiento normal. Si en el invierno tenemos un repunte, Andalucía tendrá infraestructuras necesarias para hacer frente al virus. Estamos preocupados y ocupados en la lucha contra el COVID, pero sin dramatizar. Tenemos un amplio margen tanto en camas hospitalarias como en UCI en el caso de que la pandemia cobre mayor intensidad.